Mira, con relación a la aprobación en el día de ayer de lo que es el presupuesto general del Estado para el 2021 por parte del Consejo de Ministros de la actual administración, yo creo que es un gran reto. Este presupuesto de 2021 es un gran reto y es un presupuesto obviamente que tiene que ser deficitario por la situación económica que vive la República Dominicana. Así que, en embargo, hay tres cosas fundamentales que yo creo que debe tener este presupuesto. Primero, que sea un presupuesto transparente, es decir, que se digan las verdades en torno a lo que es el contenido del presupuesto, es decir, que no se estén estableciendo montos y estableciendo metas y estableciendo objetivos que no se van a cumplir y que son manipulables. Lo segundo es que sea creíble, que sea creíble para la población, porque nos acostumbraron en las pasadas administraciones a poner un presupuesto que nadie iba a cumplir en lo que es su generalidad. Y lo otro es que sea un presupuesto ejecutable, es decir, que las partidas de ingresos y de gastos sean ejecutables y además de ejecutables, que sea un presupuesto que sirva como instrumento de desarrollo para la República Dominicana. Y por último, yo creo que este presupuesto 2021 es un presupuesto de transición hacia la reforma fiscal. Yo creo que pasará todo el 2021 y ya a finales del 2021 estaremos hablando de una reforma fiscal para el 2022, porque es absolutamente necesaria, sobre todo para modificar el actual sistema tributario del país. Pero sobre todo, pero sobre todo para darle legitimidad al tema de la calidad del gasto y lo que es también la eliminación de una gran cantidad de instituciones que no juegan ningún papel para lo que es la dotación de bienes y servicios a la ciudadanía.